Por ejemplo, nosotros nos olvidamos un poco de Néstor, ¿no? Néstor Kirchner. ¿Qué pasó? Está nervioso, ¿qué pasa? Viste, ya veo qué pasó con Néstor. Le voy a decir, mirá, vos sabés que yo estaba en el sur, estaba en el sur, un día, cuando estaba en los patacones, viste, que estaba calito, calito, me tomó el izquierdo, por la duda, por la mina, te está izquierda, viste, porque no sabés qué pasa. Bueno, vos sabés que estaba un día en la niñez ya, estaba saliendo con piscina, viste, no me daba mucha bola, estaba caliente, viste, entonces digo, bueno, vos de la trabajadora sexual, me quedé acá la tiña, dije, bueno, vos con los patacones, a ver qué pasa. Bueno, sí, porque todo timbre, sale de la trabajadora sexual y digo, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos? ¿Qué tal? Mira, qué linda, qué tal? ¿Qué podemos hacer en este momento de patacones? Entonces se me mira, la trabajadora sexual y me dice, y bueno, ponemos la chica a pingüinito, a pingüinito, ¿cuál es el pingüinito? Vení, 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 me dice, a ver, acá tiene los patacones, y sale corriendo, y yo, me cagaste, me cagaste, me cagaste. Bueno.